Buenas noches, Lick. Disculpe, ¿podría hacerle una consulta? Y adelante, buenas noches. Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Mi nombre es Median López. Fíjese, Lick, fíjese que el día del examen que tengo con usted se traslapa con mi examen de, yo llevo semestre simultáneo, se traslapa con mi examen de Derecho Internacional Privado. Es en la misma hora. No sé si podría, pues no sé si se me podría apoyar, ya que en el primer examen voy a entrar un cachito antes para poder salir un poco rápido para poder ingresar a su examen. No sé cómo me podría apoyar. De seis a siete está programado mi examen. Usted puede llegar siquiera a las seis y media, a las siete menos cuarto y responder lo que le dé tiempo. Ok. Muchas gracias, Lick. A la orden. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Les disculpe, ahí la molesta. Ahí le saluda Víctor Zacarías. Hola, Víctor. Mucho gusto. Licenciado, disculpe, solo tengo ahí una pequeñita duda que en una oportunidad, pues ahí usted dijo que en el, ¿cómo se llama? Salón respectivo iba ahí a examinar a los carnet pares y los impares a otra sección. Entonces, solo para, ¿cómo se llama? Confirmar, licenciado, disculpe la molestia. Así es. Hasta el día martes sabremos qué otros alumnos irán a dar. Eso hasta ese día me informan de la coordinación. Oye. Está bien, licenciado. Muchas gracias. A la orden. Bueno, conforme vayan, vayan solicitando el ingreso, yo se los voy a ir dando toda vez que así avanzamos con el tiempo. Para el día de hoy, en base a lo que se les envió hoy por más o menos alrededor del mediodía, ya se les envió lo último del material. Entonces, para el día de hoy tenemos los recursos administrativos en la administración centralizada en Guatemala. Para el efecto, lo que tenemos que entender es el sistema, la forma de la administración pública, del sistema centralizado. Este por antonomasia o por excelencia corresponde al organismo ejecutivo. Es decir, desde la presidencia, vicepresidencia, secretaría general, ministerios de estado, secretarías de estado y gobernaciones departamentales, básicamente. Eso es lo que tenemos que entender cuando nos referimos a la administración centralizada. Ahora, el recurso de revocatoria, como lo hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Que es el recurso de revocatoria, procede de este recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior que era. Es decir, son todos aquellos funcionarios intermedios, ¿verdad? Los cuales están, pues, obviamente, supeditados a una autoridad superior. Estos pueden ser los, en un ministerio de estado, pueden ser directores, subdirectores, directores técnicos, inclusive los viceministros de estado también, ¿verdad? Toda vez que tienen como superior jerárquico al ministro. Sigue ingresando los compañeros. Contra lo resuelto en el recurso del superior jerárquico, el ministro, el presidente o gerente, no procede a otra impugnación por recurso administrativo, por lo que resuelto por el superior jerárquico se agota la vía administrativa. Es decir, tanto para el recurso de revocatoria como para el recurso de reposición, la resolución final hasta ahí llegaría a nuestro recurso. Y toda vez de que, pues, es resuelto por la autoridad superior, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la interposición? ¿Cómo se interpone? La revocatoria se plantea por escrito, ¿verdad? Se plantea por escrito ante el órgano administrativo quien dictó la resolución. Esta dependencia, este órgano administrativo se va a limitar de recibir el recurso en el plazo de los cinco días siguientes, con informe circunstancial, elevará las actuaciones a el superior jerárquico y allí empezará a diligenciarse y a activarse prácticamente el recurso. Para la autoridad quien resuelve, en caso del incumplimiento del traslado del expediente, el plazo de cinco días, se podrá plantear la acción de amparo, que tanto hemos venido hablando, que es el amparo administrativo, ¿verdad? Está establecido en el artículo 10 de nuestra ley de amparo, según el EF, ¿verdad? Seguimos. El procedimiento va, tenemos primero que establecer la legitimación. En ese sentido, ¿quién está legitimado? ¿Puedo hablar de la ley de amparo, verdad? Ahora, entonces, todas las personas afectadas en sus intereses, obviamente, todas las personas que hicieron hecho de su derecho de petición y que la resolución les afecte, esas son las personas legitimadas para poder, entonces, activar y plantear el recurso de reposición. El plazo para plantearlo va a ser de cinco días siguientes al de la notificación. Una vez nos realizaron, nos notificaron, nosotros tenemos cinco días hábiles para poder plantear el recurso. Yo he indicado y he advertido de que esta fase del recurso, aunque nuestros clientes en el caso de litigantes, nosotros, nuestros clientes lleguen fuera del horario, perdón, más allá de los tres, cuatro días, inclusive el mismo día, y la persona si está realmente interesada en que se plantee el recurso, miren, presentémoslo como podamos, aunque nos puedan plantear previos. La cosa es suspender esa prescripción del plazo, verdad? Una vez presentado el recurso, pues ahí está suspendido. Los requisitos del memorial, como los vimos, verdad, la otra vez están establecidos en el artículo 11. La presentación del recurso ante el órgano competente. Todo recurso debe ser presentado ante el órgano quien dictó la resolución, en virtud de que los expedientes se encuentran allí físicamente. Es decir, los expedientes en original, porque lo que le entregamos a los usuarios, verdad, es únicamente una, pues su resolución original, pero nosotros nos quedó una copia, en donde también tenemos la cédula de notificación, en donde se les notificó del recurso. El procedimiento ante el órgano impugnado, la autoridad quien emitió la resolución impugnada deberá elevar al superior jerárquico con informe circunstanciado dentro del plazo de cinco días, verdad? Es muy importante saber que este plazo no nos puede ir más allá de los cinco días y entonces, porque si no, pues tendríamos sanciones, obviamente, verdad? Pero hay que elevarlo dentro de ese plazo con el informe circunstanciado, es decir, como comúnmente decimos ya la, la bolita, la copa caliente, nosotros ya no la tendríamos. El órgano que resuelve el recurso, verdad? Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba de conocer de los recursos de revocatoria reposición, se correrán las siguientes audiencias. Que a todas las personas que hayan manifestado interés en el expediente o hayan señalado lugar para ser notificadas al órgano asesor, al órgano técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia, cuando la organización no conoce el recurso, carezca de tal órgano, es decir, no tenga un órgano asesor. Pero eso ya es, ya es muy raro porque todos los órganos administrativos de la administración pública en Guatemala, todos, me atrevería yo a decir, con certeza, ya tienen de esta asesoría jurídica. El plazo para las audiencias, el plazo para las audiencias a que se refiere el artículo anterior, será de cada caso de cinco días. Tales plazos son perentorios e imponrogables, causando responsabilidad para los funcionarios que no resuelvan en dicho plazo. Al respecto de esto, compañeros, también les tengo que decir que en la vida real lo que funciona es el hecho de que los plazos corren para nosotros, ¿verdad? Para los que estamos diligenciando o para el usuario, para el peticionario, no así para la administración pública, derivado de la excesiva carga administrativa que tienen estos órganos, así como cualquier órgano jurisdiccional. Luego, agotada, cada quien se pronunció dentro de la audiencia que se le confirió y que se le dio, ¿verdad? Es decir, se le notifica y se le dan cinco días para que se pronuncie y tenemos el último dictamen u opinión de parte de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, puede o no darse las diligencias para mejor resolver. El órgano superior de la administración que conoce el recurso tiene la facultad para ordenar antes de resolver el recurso y después del regreso de la Procuraduría General de la Nación, puede practicar las diligencias que estime conveniente, ¿verdad? El plazo para realizar esta será el de diez días. Y luego tenemos la resolución final del recurso, que dentro de los quince días se ha agotado, los diez días para mejor resolver, ¿verdad? Dentro del plazo de quince días, ¿verdad? La autoridad procederá a resolver. Deberá examinar en su totalidad la jurisdicidad. ¿Qué es la jurisdicidad? Que cada uno de los pasos de cada uno de los oficios, cada uno de las hojitas, por así decirlo, inclusive dentro del expediente, se hayan practicado conforme a la ley, que no se haya violentado precisamente el principio de jurisdicidad. Eso es lo que va a hacer la autoridad superior. Y qué es lo que va a resolver, ¿verdad? Va a poder revocarla, ¿verdad? Confirmarla o modificar la resolución del inferior. Si la resolución es revocada, significa que se reconsidera la medida, por lo que la resolución es favorable, la resolución del particular, puesto de que se revocó y se deja sin el inferior. Y entonces se manda, se le instruye y se ordena a que se evita una nueva, obviamente beneficiando al peticionario, al administrado. También tenemos, si la resolución es confirmada, ¿verdad? Para cumplir con lo resuelto por el Ministerio de Estado o el órgano colegiado superior de la entidad o autónoma, la vía administrativa se agotó, ya no hay nada más que hacer en la esfera de la vía gubernativa. Hay que acudir a la vía jurisdiccional de lo contencioso administrativo. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de una resolución? Esperar y definitivamente que el Ministerio de Estado resuelva, que ganarnos una sida y esperar a que resuelva. El recurrente esperará a que el órgano administrativo resuelva cuando quiera, eso nunca va a pasar. Luego podemos plantear el amparo, ¿verdad?, contra el silencio administrativo, ¿verdad? Después de los 30 días, ahí ya no serían 15, se nos esperamos los 30 días, ¿verdad?, contados a partir de la siguiente en que se le hizo el plazo, para resolver esto en base al famoso artículo 10, inciso F, de nuestra ley de amparo. Y luego, por silencio administrativo, pues, agotados los 30 días, podemos plantear nuestro proceso contencioso administrativo. Acá tenemos el esquema, pero yo se los envié también para que tuvieran ustedes allí el esquema de los dos recursos, tanto el de la revocatoria como el de la reposición. Puedan ustedes practicarlo, puedan imprimir, puedan ustedes ponerlo pegado en la sala de su casa, en el cielo de su cuarto, de su cama, en el baño, donde ustedes quieran. Miren que cuando uno está estudiando en privado, así es, ¿verdad?, todos los esquemas, ¿verdad? Y acá vamos a tener el recurso de revocatoria contra las autoridades subordinadas de órganos administrativos. El plazo para presentarlo es de 5 días. Luego tenemos el procedimiento intermedio, el subordinado debe elevar el expediente con informes inconstanciados a la autoridad superior, ¿verdad? Para esto tenemos 5 días. Encontramos el expediente en el despacho de la autoridad superior, ¿verdad? ¿Qué pasa si no son elevadas las actuaciones el expediente con informes inconstanciados? Puedo plantear la acción de amparo, ¿verdad? Para que entonces le llegue a la autoridad, ¿verdad? Pero eso sería un caso extremo, ¿verdad? Si se encuentra, entonces se eleva el expediente y continúa el trámite del recurso de revocatoria. ¿Cuáles van a ser los efectos de esto? Entonces se dan las famosas audiencias. A los interesados, a un interés en el expediente, al órgano técnico o asesor y a la Procuraduría General de la Nación. Luego vendrán los 10 días, que son las diligencias para mejor resolver, dentro de esos 10 días. Y posteriormente vendrá la resolución final dentro de 15 días. Si no hay, puede darse que no el funcionario decida que no haya las diligencias para mejor resolver. Y una vez se va, entonces, hacia la resolución final. ¿Cuáles son los efectos? Se revoca la resolución, es favorable, se emite una nueva. Si se confirma, es desfavorable, se agota la vía administrativa o urmerativa. La resolución causa Estado, ¿verdad? Es decir, cosas juzgadas si estuviéramos en lo jurisdiccional. Si no se resuelve el superior jerárquico en 30 días, no lo resuelve, entonces se puede plantear la acción de amparo o de una vez el contencioso administrativo. Ahora acá tenemos un modelo de memorial bastante fácil, bastante práctico, bastante... de poder plantearlo, ¿verdad? Este se planteó en contra del director de cumplimiento legal del Ministerio de Ambiente y Humanidades Nacionales, ¿verdad? Y es interpuesto por Juan Pérez Pajarito, de datos de identificación personales conocidos dentro del expediente administrativo superreferido. Y en la calidad con que se actúa ahora como administrador único representante legal de la Asociación Fundación Industrial Social Anónima, actúa si auxilio profesional respetuosamente comparezco a usted con el objeto de interponer el recurso revocatorio. Porque si no acá, pues hubiera alguna señal de consignación de los respectivos tígores. El antecedente, ¿verdad?, es que resulta ser de que esta es una empresa que hizo... empezó a hacer algunas incursiones dentro de terrenos, de tierras protegidas, ¿verdad? Ustedes, ahí en el departamento de Petén, sin solicitar los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? De perfectibilidad dentro de... de conformidad con la ley en la materia, ¿verdad ustedes? Y entonces la empresa empezó a hacer sus incursiones y aún así los terrenos sean de ellos, pero si no tenían esa licencia para iniciar esta incursión o excavaciones y demás expedidas por el Ministerio de Ambiente, por eso el Ministerio de Ambiente accionó y les determinó una multa. La multa es de 72.211 quetzales, ¿verdad? Y entonces se está planteando precisamente este recurso en virtud de ello, ¿verdad? Entonces, acá dice, bueno, el fundamento de derechos y medios de prueba, ¿verdad?, para sustentar la interposición de la presente recurso revocatoria, ofrece con la acreditación, con citación, perdón, con la parte contraria que se tenga con los medios de prueba los siguientes elementos, documentos. La totalidad de las actuaciones recaídas dentro del expediente, a cargo del oficial décimo de la dirección de cumplimiento legal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Es decir, él es el quien tiene físicamente el expediente. ¿Cuáles van a ser las peticiones? Que se acepte para su trame, presente escrito y se compone el expediente administrativo. Que se tenga el interpuesto de recursos revocatorios en contra de la resolución de fecha 31 de julio de 2020, emitida por esta dirección mediante la cual se interpone, a mí representaba una multa de 772.238.11. Que oportunamente se remitan las antecedentes al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Perdón, para que conozca el presente recurso de revocatoria. Cuatro, que oportunamente se corran las audiencias del que la ley manda. Cinco, que el señor ministro lo estima pertinente se reciban en el presente memorial. Seis, que oportunamente se dicte la resolución que en derecho corresponda, declarando con lugar en la presente recurso de revocatoria. Y en consecuencia se deje sin efecto la resolución que dicta la que en derecho corresponda, ¿verdad? La cita de leyes y acompañó cuatro copias del presente memorial. Guatemala 26 de diciembre del 2017. Acá esto no debería estar porque es la leyenda del auxilio profesional. Pues este es un otro modelo, aparte del otro que les compartí el día martes, ¿verdad? Este es uno ahí de, supuestamente era de la vida real, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces ahí estaríamos con relación al recurso de revocatoria, toda vez que lo venimos conversando ya desde hace varios días. No sé si hay alguna intervención, alguna pregunta, comentario, con relación al recurso de revocatoria. Sí, Eva Alejandra, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Yo una pregunta así sencilla. Con respecto al recurso de revocatoria o reposición, de igual forma se le agrega el timbre forense de un quetzal. ¿Si va a actuar un abogado, sí? Sí, si no, no, ¿verdad? Sí, no, es gratuito, ¿verdad? Es gratuito y conforme ya con la ley, así es. Y de igual forma se inhabilita ya sea sellándolo o perforándolo. Es correcto. Ah, ok, gracias. O ponerle una línea, una línea ahí cruzada, ¿verdad? Hay diferentes formas de poder inhabilitar los timbres. Sí, Marcos de Jesús, adelante. Buenas noches, Liz, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. En el caso del requisito del memorial de la interposición, tendría que llevar la autoridad a quien se dirige, el nombre del recurrente, el lugar en donde se va a solicitar que se reciban las notificaciones, la identificación de quién está planteando la... El recurso. El recurso, ¿verdad? Y la fecha de la notificación de la misma. Es correcto, sí. Sí, es que en este ejemplo que les puse yo es un ejemplo bastante vago, bastante sencillo, ¿verdad? Aunque de no contener todos esos elementos, no quiere decir que no se le dé trámite. Toda vez de que ya, por eso dice, ¿verdad? De datos conocidos en el expediente supravencionado, ¿verdad? Es decir, se tiene, o sea, él estuvo, o ha estado diligenciando el expediente, ¿verdad? Y como consecuencia, pues hubo esa multa, ¿verdad? Entonces, no sé si había iniciado con las diligencias de la licencia o no, pero al final, pues, se le sustituyó ahí su multita. Pero, perdón, licenciado, pero entonces en este caso no es necesario, o sea, que específicamente tenga que ir todos esos datos tan específicos, sino es, va o no, no importa. ¿Se daría trámite igual al recurso? Sí, mire, yo lo pondría, yo lo pongo. Yo lo pongo a, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando usted diligenció, usted no actuó con la asistencia técnica y legal de un abogado. A la hora de plantear el recurso, usted sí tiene que consignar que está actuando bajo la asesoría. Es decir, el abogado se tiene que ahí constituir ya en su defensa técnica, y entonces hay que solicitarle dentro de las peticiones a, como se llama, la autoridad, que como consecuencia, entonces, se tenga por presentado y constituido la defensa técnica en el abogado fulano de tal, ¿verdad?, quien puede ser notificado en tal dirección, o a través del correo electrónico o teléfono, ¿verdad? Ah, ok. A la orden. Ahora nos vamos al recurso de reposición. Es un medio de impugnación que doctrinariamente se le denomina recurso gracioso o jerárquico, en el cual se plantea contra lo resuelto por un órgano administrativo superior jerárquico, y el propio órgano administrativo es el que debe de resolver. Contra lo resuelto por el superior jerárquico, el ministro de Estado, gerente, presidente de órganos de centralidad autónoma, procede a través del recurso de reposición con la confirmación del acto impugnado. Se agota la vía administrativa gubernativa, es decir, que con lo resuelto en el recurso también causa Estado, ¿verdad? El fundamento legal lo tenemos en el artículo 9, y también lo vamos a plantear, nuestro escrito memorial, a los siguientes cinco días de notificado dentro del horario del órgano administrativo. Procede, ¿verdad? Cuando vamos a la procedencia, es que el funcionario público ejerció sus competencias de conformidad con la ley o el reglamento. Eso hace, entonces, factible este recurso, porque lo que estamos es impugnando esa competencia a través de esa resolución de ese funcionario. La interposición se interpone directamente ante la oficina, ¿verdad? Y hay, ¿cómo se llama? Hay oficinas de ingreso de expedientes, ¿verdad? De correspondencia de los funcionarios. Y ahí es donde nosotros, pues, vamos a presentar también nuestro memorial. El procedimiento también tenemos que establecer la legitimidad, ¿verdad? Es decir, quienes están legitimados para poder plantear el recurso. Todas las personas que hayan manifestado interés o simplemente una persona. El plazo para presentar el recurso será dentro de los cinco días, a partir del día siguiente a la notificación del recurso, a través del memorial dirigido al órgano administrativo que dictó la resolución. Es decir, si fue el ministro de Gobernación, señor ministro de Gobernación de la República de Guatemala, Juan Carlos Pérez Díaz, de 47 años de edad, casado, guatemalteco, licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales, abogado y notario, ¿verdad? Actuó bajo la dirección de procuración de la licenciada Juana Delfina Gutiérrez, ¿verdad? Quien puede ser notificada en tal dirección, ¿verdad? Tal correo, tal número, ¿verdad? Y comparezco ante usted a plantear el recurso de reposición en base a los siguientes hechos. Dos puntos, ¿verdad? Los requisitos los tenemos regulados en el artículo 11, lo acabamos también aquí de discutir con el compañerito que preguntó. Y la presentación del recurso ante el órgano competente, ¿verdad? Como les dije, es al quien dictó la resolución. El procedimiento ante el órgano impugnado, ¿verdad? Una vez planteado el recurso y va todo en orden, y no nos van a interponer previo, entonces le va a dar trámite. ¿Cómo le da trámite? A través de una resolución de trámite donde otorgan el trámite del recurso, entonces me tienen que notificar a mí, ¿verdad? Y de una vez me dan mi audiencia en los cinco días. Le notifican al órgano técnico quien emitió la resolución y le dan sus cinco días. Notifican al departamento jurídico, dirección jurídica, ¿verdad? Y le dan sus cinco días. Y también se manda notificar de esa resolución a la Procuraduría General de la Nación que también le dan sus cinco días. A todos nos dan cinco días. Entonces, el legitimado o el interesado o el sujeto activo del recurso, que es lo que va a plantear en ese memorial, va a ratificar, ¿verdad? Su solicitud por considerar que entonces no está apegada a derecho la resolución y como consecuencia se han afectado sus intereses, ¿verdad? Luego de que todo el mundo se manifestó en el plazo de los cinco días y que regresó después de PGN cuatro, cinco, seis meses. Entonces, el funcionario, si lo desea, puede otorgar las diligencias para mejor resolver. Las diligencias van a ser todos aquellos actos, declaraciones de algún funcionario, de algún testigo, o que nos traigan otro documento, o que se emita otro dictamen con relación al expediente. Esto se va a diligenciar dentro de los diez días. También puede ocurrir el hecho de que, pues no se le dé el plazo, no se le dé audiencia para mejor resolver, pero yo no he visto eso. Siempre, siempre se acogen a los diez días, ¿verdad? Luego viene la resolución del recurso, que esto sucederá dentro de los quince días siguientes, agotado las diligencias para mejor resolver, ¿verdad? Y entonces, si en el plazo de quince días no resuelve, ¿verdad? Podemos esperar, esperamos, mejor dicho, quince días más para que entonces ya se dé el silencio administrativo, nos podemos ir directamente en proceso de administración administrativa, por el silencio administrativo, o podemos plantear el amparo administrativo, ¿verdad? Para que entonces la autoridad resuelva. Si el órgano superior no decreta las diligencias para mejor resolver, el plazo inicia desde el momento que el expediente regresa a EPGN con el dictamen respectivo. Si el órgano decreta diligencias para mejor resolver, el plazo inicia transcurrido los diez días, ¿qué durarán las diligencias para mejor resolver? Es decir, que el día siguiente de vencido dicho plazo de dichas diligencias se cuentan con quince días dentro de los que debe de resolverse el superior jerárquico para que entonces se resuelva con lo solicitado por el peticionario. ¿Cuáles son las consecuencias? Igual que las de la revocatoria. Significa, si la resolución se revoca, significa que se reconsideró la medida, por lo que la resolución es favorable para el particular. En este caso, compañeros, si es difícil que otorguen el recurso y mande a revocar la que ha dictado un director o un subordinado, menos va a revocar la que él mismo dictó, ¿verdad? Porque lo vimos precisamente en los principios que inspiran el expediente administrativo. Si la resolución es confirmada contra los resueltos de recursos administrativos, es la confirmación del acto de resolución. Significa que la resolución originaria queda igual que la del ministro, ¿verdad? Permítame un segundito, compañeros. Gracias. ¿Esperar a que el ministro resuelva algún día? Para eso tenemos que esperar sentados, eso nunca va a suceder. B, un amparo en contra del silencio administrativo, ¿verdad? Para obligar jurídicamente. Pero, miren, pues, estamos diligenciando y sustanciando un recurso en la vía administrativa y nos vamos a meter a lo jurisdiccional activando la acción de amparo. Si es el ministro o es un viceministro encargado del despacho, por competencia tiene que plantearse ante la Corte Suprema de Justicia. Eso sale caro. Claro, es como decir, sale más cara la medicina que la enfermedad, ¿verdad? Entonces, mejor no hacerlo, ¿verdad? Pero si nuestro cliente así lo decide, pues igual, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Voy a dejar de presentar. Realmente este es igual. Lo único que no lleva son los cinco días y voy a plantear el esquema igual de el de reposición porque se los envié también, ¿verdad? Les envié los dos esquemas, ¿verdad? Ya están subidos ahí a ese claso, ¿verdad? Aquí, como podemos ver, ¿verdad? El recurso de reposición, ¿verdad? Que se plantea a los cinco días siguientes de notificado de la resolución desfavorable. Como el expediente está en el órgano que resuelve, no hay procedimiento intermedio. El trámite ante el órgano que resuelve, ¿verdad? La audiencia a los interesados cinco días y al órgano técnico asesor y a la PGN. Y al regreso del PGN, como ven ustedes aquí, la flechita, ¿verdad? Hay cinco días, ¿verdad? Ah, no, regresa, ya estamos. Regreso de los cinco días. La resolución del recurso del órgano que resuelve debe de practicar las diligencias para mejor resolver en el plazo de diez días. Transcurrido el plazo, el expediente o regresa a la PGN, ¿verdad? El superior deberá de resolver el recurso planteado dentro de los quince días. ¿Cuáles serán los efectos? Si se revoca, es desfavorable al particular. Si se confirma, es desfavorable. Se puede plantear el contencioso administrativo. Y si no resuelve el amparo o el silencio administrativo, también podemos plantear el contencioso administrativo. Y acá hay un modelo, compañeros, me pareció muy interesante compartirles este modelo, al igual que el otro. Solo que este sí está mucho mejor, más técnicamente planteado. Está la intervención de un abogado y fue planteado ante el Consejo Municipal del Municipio de Guatemala. El expediente enumeró tal y tal del recurso de reposición nuevo. Honorable Consejo Municipal del Municipio de Guatemala, el Departamento de Guatemala. Durante el examen, yo les voy a dar los presupuestos del caso para que ustedes así lo puedan hacer. Lo único que les voy a preguntar, les puedo preguntar, el esquema de la revocatoria, el esquema de la reposición sin fundamento legal. ¿Por qué no vamos a poder utilizar leyes? Porque en la primera serie, en la segunda serie, viene manejo de instituciones y de plazos. Pero como son series de falso verdadero y selección múltiple, esas son facilitas. Todo estudiante que ha asistido a las clases, ha estudiado sus diapositivas, va a poder responder con facilidad. Pero si dejamos entrar leyes, entonces ahí prácticamente les estoy regalando el examen. Entonces, los esquemas, no voy a calificar su fundamento legal, pero sí, como va. Si no quiere hacer esquema, entonces puede poner en orden, número uno, tal cosa. Número dos, tal otra. Número tres, ¿verdad? Con sus propias palabras, no tan técnicamente. Recordémonos que en esta parte, pues, nos estamos formando para futuros abogados. Y les podría yo preguntar, también, les podría yo preguntar la introducción. Les voy a dar todos los presupuestos, son casos ficticios, ¿verdad? Y les puedo también preguntar la introducción de un numeral de reposición, de revocatoria, solo la introducción o el encabezado. Pero por eso estoy remarcando, sería entonces, no, 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 no es que sea ese. Les estoy diciendo todo lo que les podía preguntar. No les voy a decir que les voy a preguntar porque si no, no, deja de ser examen, ¿verdad? El examen es que es sorpresa, ¿verdad? Entonces, les puedo preguntar el esquema de revocatoria y el de reposición, o solo uno o solo otro. Como tengo variantes, hago variantes, algunas variantes les voy a poner el de revocatoria, otros en reposición. La introducción del numeral de reposición para unos, de revocatoria para otros. El esquema, también, del expediente administrativo, ¿verdad? O una solicitud de derecho de petición en base a un caso ficticio también, ¿verdad? Y esas serían solo las únicas, los únicos procedimientos que podríamos preguntar. Sí, Marco Antonio, adelante. Buenas noches, Lee. Un gusto saludarlo. Gracias. Aprovechando de las instrucciones que usted nos está dando acerca del estudio, también, perdone, la hora del examen, ¿a qué hora será? ¿No la tiene usted? A las 18 horas, don Marco Antonio. Gracias, le agradezco, Lee. Lo que pasa es que ya parecía nada más el día, pero no la hora, fíjese. Sí, no, es que miren, pues, la hora no puede ser a la segunda hora, puesto de que hay otros exámenes de otros semestres, me parece, ahí, ¿verdad? O sea, a esa hora nos examinamos todos de derecho a procesar los del octavo semestre, ¿verdad? Gracias, doctor Alito. Así es. Gracias, licenciado. Y recuérdense que a menos de que me instruyan ese día de que va a ser a la segunda hora, yo les notificaría inmediatamente, pues. Pero mejor si salimos de seis a siete todos, pues, ¿verdad? Pero de no ser así, pues, entonces sería de siete a ocho, pero yo les diría ese día, ¿verdad? Entonces, honorable consejo municipal del departamento de Guatemala, el nombre del peticionario, ¿verdad? Con todas sus, con todas sus generales y Bayron, adelante. Buenas noches, disculpen, es que tengo una duda con respecto a la solicitud de petición, porque como cada institución tiene sus requisitos a la hora de formular esa solicitud, que nosotros lo redactemos en, digamos, en un examen, si viniera eso en el examen, no comprendo muy bien cómo redactar nosotros la solicitud de una petición. Por ejemplo, por ejemplo, Bayron, vamos a suponer que usted solicita a la dirección de catastro del municipio a la municipalidad de Misco, ¿verdad? Del municipio de Misco, el departamento de Guatemala, porque la primera solicitud es por escrito, ¿verdad? Entonces, Guatemala le pone la fecha, señor director del departamento de catastro, municipalidad de Misco, departamento de Guatemala, presente. Respetable, señor director, dos puntos, ¿verdad? Juan Carlos Pérez Díaz, ¿verdad? Quien se identifica con código 1 de identificación, número de tal, ¿verdad? Vecino del municipio de Misco, comparezco a usted, ¿verdad? A solicitarle la iniciación del trámite o el diligenciamiento de la autorización de licencia de construcción. Para el efecto, pues, mi dirección es tal y tal y tal, ¿verdad? Dentro del municipio, ¿verdad? Agradezco la atención prestada a la presencia, perdón, en base al principio constitucional del derecho de petición o en base a el código municipal, ¿verdad? Del derecho también de petición, ¿verdad? Está estipulado o el derecho de petición de la ley de lo contencioso administrativo. Sin enumerar, solo con que me pongan ahí la constitución o la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Pero yo les voy a dar los presupuestos. Si ese fuese el caso, yo les daría los presupuestos. Que puede ser, esto ya no podría ser, ¿verdad? Pero podría ser la licencia de autorización de un centro educativo para una dirección departamental, ¿verdad? La licencia de, hagamos de cuenta, deportación de arma, por ejemplo, ¿verdad? La autorización de, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a dar. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es redactar una carta de solicitud, pero no olviden consignar en base al principio constitucional de petición o establecido en la ley de lo contencioso administrativo. Ahora, agradezco a la presente, me suscribo de usted atentamente y pone su firma y ahí está la solicitud. ¿Le quedó claro, Bayron? Sí, sí, ahí estamos. Muy bien. Anel, adelante, por favor. Anel, la parra. O sea, le activó el micrófono. Bueno, bueno, fíjense que a veces también lo que hacen es que por, 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 por accidente y conectan, eh, puchan la manita. A ver, hoy sí, Anel, adelante, por favor. O no tiene señal la compañerita, ¿verdad? O sí lo está activando por, por descuido, ¿verdad? Y a veces lo que hacen es que lo dejan activado, ¿verdad? Y se van, ¿verdad? Como así pasaba. Y uno aquí, eh, es que hablo, pero no tengo señal. Va, escríbanos en un solo mensajito subcuestionante, por favor, para poderle dar respuesta. Bueno, ahí que escriba la compañerita. Bueno, entonces, eh, sí, Araceli, adelante. Buenas noches, licenciado. Licenciado, disculpe, quizá a estas alturas, pero fíjese que me he confundido un poquito. A ver. Entre el recurso de reposición y de revocatoria. ¿Y en qué se confunde? En el aspecto, ¿cuándo presento el recurso de revocatoria y cuándo presento el de reposición? ¿En qué casos? Mire, pues. ¿Dónde cabe cada recurso? El recurso de revocatoria se plantea con el funcionario intermedio. Con el funcionario que tiene un superior jerárquico. ¿Sí? Por eso he dicho, un director en un ministerio, un alcalde, un director de departamento en una municipalidad, un gerente, hasta los gobernadores departamentales, porque ellos actúan por conducto del ministro de gobernación, a ellos se les plantea la revocatoria y quien resuelve es el ministro de gobernación. Todos aquellos funcionarios que tengan superior jerárquico, se les va a plantear el recurso de revocatoria. La reposición, que es el memorial que tenemos acá, se plantea ante la autoridad superior, porque fue la que emitió la resolución. Bueno, acá, esta reposición se está planteando en contra del Consejo Municipal del municipio de Guatemala. ¿Estamos ahí, Araceli? Excelente, licenciado. Muchísimas gracias. Vaya, pero que no se le vuelvo a olvidar. Oye, porque esto lo he venido diciendo desde hace tres semanas, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Lick. Bueno, miren toda la introducción, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Pero porque él, la empresa, el representante legal, construza y que la patente, que no, ¿verdad? Mejor si hacemos introducciones, a menos que usted las quiera hacer bien elaboradas, mejor se va a lo individual. Bueno, dice, interponer recurso de reposición en contra de la resolución tal y tal, la cual está contenida en el acta número tal, punto tal, de fecha 19 de agosto del año 2019, de la Municipalidad de Guatemala, el departamento de Guatemala, para lo cual expongo. Y ahí empieza su relación de hechos. Esto lo pueden leer despacio y tranquilos en su casa, porque no les voy a preguntar por el memorial. ¿Cuáles son las peticiones? Que se admita para su trámite, el presidente de Moneral, documento adjunto, rogándole, rogando el trámite de ley y formándose el expediente de mérito. Se tome nota en la calidad con la que actúo. Se tome nota el profesional que me auxilia del lugar para recibir notificaciones y citaciones. Que se tenga por presentado y adjuntado a la fotocompia siempre el boleto de ornato antes relacionado, porque en ese entonces todavía la Municipalidad pedía el boleto de ornato para cualquier trámite. Que al resolver el presente recurso por parte de este honorable Consejo Municipal, se reconsidere la emisión de la resolución tal, de fecha tal, y se emita una nueva resolución que deje sin efecto, y el valor jurídico de la resolución recurrida, ya que, repito, este se encuentra vulnerando mis derechos constitucionales, es violatorio el derecho de defensa debido a un proceso, vulnera el derecho de legalidad, el derecho de igualdad. Pero ¿qué está leyendo cuando ustedes lo lean? Pero ¿qué está alegando él? ¿Qué está reclamando? Porque él tenía un contrato de obra con la Municipalidad. Pero la Municipalidad, por sus motivos que habrá tenido, por supuesto, ahora que aquí no aparece, ¿verdad? Pues decidió rescindir el contrato, ¿verdad? Entonces, al rescindir el contrato, pues se le notificó a él, y entonces él tiene que presentar su recurso de reposición. ¿Por qué? Porque me imagino que a este se lo declararon sin lugar, y con esta resolución de declaratoria sin lugar del recurso, se va al contencioso administrativo. Recuérdense que en el contencioso, sí o sí necesitamos de él el principio de definitividad. Si no va la definitividad, sí, Anel, solo la introducción les voy a preguntar, lo vengo diciendo desde la semana pasada. Solo introducción, por eso estoy repitiendo que si les pongo a hacer una introducción de un recurso revocatorio de reposición, ¿verdad? Primero, tienen que analizar y observar qué clase de recurso van a plantear en base al caso ficticio, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, ¿por qué? ¿Qué ha sucedido en otros años? Les pongo revocatorio y me redactan reposición, les pongo reposición y me redactan revocatoria. Puchiga, unos hasta amparo me han puesto, ala, digo yo, y ni siquiera hemos visto el amparo. Por eso estuvo bien la pregunta que hizo Araceli, ¿verdad? Y acá no importa, si no lo saben y si están confundidos, lo volvemos a repetir, para eso estamos acá, para eso nos contratan a la universidad y para eso bajamos todos nuestros impuestos para que nos paguen nuestro salario a los profesores universitarios. Bueno, entonces, con la resolución sin lugar de este recurso de reposición de la MUNI, él se fue ya al contencioso administrativo, ¿verdad? Y si él sí tiene razones suficientes para las cuales plantear esto, el contencioso le va a dar la razón, entonces, ¿qué es lo que va a decir? Entonces, el contencioso administrativo lo que va a plantear es que se dé con lugar este recurso. Vean ustedes. Dándose con lugar este recurso, o sea, manda decirle a la municipalidad que emita una resolución favorable. Entonces, ellos emiten la resolución favorable, le dan con lugar su recurso y continúa el proyecto de construcción, ¿verdad? Al final, miren cómo son los efectos jurídicos, ¿verdad? Que no es que digan que sí al contrato, no. ¿Verdad? Porque lo que se va a interponer interponer en el contencioso administrativo es precisamente esta resolución desfavorable, ¿verdad? Bueno, muy bien. Preguntas, más preguntas, comentarios, dudas. Ya saben, por favor, a las 18 horas en nuestro salón, yo voy a tratar de llegar antes, a las 5, 5 y media, y preguntar a coordinación si siempre las dos secciones se examinan a las 18 horas o ustedes a la segunda hora. Entonces, primero se realizaría el primer examen a la sección A, y ustedes nos quedaríamos de 7 a 8 para la segunda hora, pero yo esperaría que sí salgamos mejor en las dos secciones de una vez, ¿verdad? Porque para qué esperar, para qué sufrir una hora más, ¿verdad? Y entonces yo les voy a decir ese día, compañero, pare de sufrir. Bueno, muy bien. Al no haber preguntas, comentarios, dudas, entonces quiere decir que todo quedó claro o no se entendió nada. Yo les agradezco muchísimo siempre su participación hoy llegamos, a pesar de que ya son casi 300 estudiantes, hoy solo habían 178, pero igual, ¿verdad? En la Universidad del Pueblo es precisamente eso, ¿verdad? Aquí no se le obliga a nadie. Les agradezco muchísimo que descansen, buen provecho, bendiciones y éxitos en sus exámenes. Éxitos para los estudiantes responsables y aplicados son éxitos. Para los estudiantes araganes es suerte. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el día martes. Que descansen, feliz noche, buen provecho y muchas bendiciones. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buen provecho. Gracias. A la orden, a la orden para todos. Feliz noche. Buen provecho. Feliz noche. Feliz noche, Rudy. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. 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 Gracias.